Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagallan, chicos, vamos a continuar con DayZ, chicos, un juego increíble que ya llevamos jugando un tiempito, y voy a como ordenar un poquito esto, la verdad, tengo harta madera, estos sticks, no sé si valgan la pena, aquí está mi palo, hacha comida, esto es algo que no debería tener yo acá, por lo menos, no sé qué pasó con esta tierra, que no me deja ponerla, o sea, como que si se hubiera echado a perder, creo, es bien raro, la verdad, no, no recuerdo qué más quise plantar, y no me dejó, o sea, me dijo, no, no, usted no, no puede plantar nada, entonces fue como bien raro, por lo menos, estos cristales no se pueden plantar, y esto tampoco, no me deja plantarlo, fíjense, un poco me deja, y esto es, sugarcane, esto es azúcar, no hace nada que ver, esto acá, y yo creo que, este libro, la verdad que no me sirve de mucho tenerlo, así que lo voy a, a guardar, esto no, ahí, yo probablemente sí, lo meta ahí, y Zen está, está acá abajo, dos más, pequeños nuggits, me dice, y no sé para qué serán, la verdad, pero, todavía hay muchas cosas que no sé, o sea, hay como, hay como varias cosas que tengo que investigar, la verdad, estos son palos, son herramientas, debería ser una herramienta, una espada nueva, y debería, tengo poca comida, igual, debería salir a buscar comida, yo estaba en el tema este, de, cavar, me acuerdo, creo que estábamos cavando, todo ahí, es una quebra ya, y solamente teníamos, cinco, y acá tenemos ocho, el ocho de copper, y este que no sé qué tampoco, no sé qué, no sé qué es, realmente, yo probablemente ponga esas dos, no sé si sea tan útil, la verdad que, no lo sé, este palo, supuestamente, esto tiene cinco ataques, esto solamente quema, no sé si, vamos a ver, lo voy a dejar ahí, porque no, aún no sé, aún no lo sé, no lo sé, voy a, voy a seguir cavando un rato más, y, la verdad que, necesitaba esto, para sacar el diamante, no, era, era, eso, sí, 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 venía específicamente, a eso, pero, no salió, ah no, ahí está, venía específicamente a esto, a sacar el diamante, sí, sí, acuérdense que rompí un diamante, eh, sin querer, y ya tener, bueno, tener un diamante, aunque sea poco, algo es, y con ese algo, comenzaremos, este, a mejorar, de hecho, no tengo casi nada de nada, o sea, soy muy pobre, en temas, de, minerales, pero igual, voy a tener que salir a buscar comida, en algún momento, así que no, no sé, la verdad, en algún momento, tengo que salir, probablemente, no sé si ahora, pero, tengo que salir, esa, esa, por ejemplo, está encantada, esa, esas piernas que tengo, y, no me acuerdo cómo reparar, pero voy a, bueno, tendría que ver cómo reparar, pero, definitivamente, nos damos cuenta, que esa pierna, claramente, es fuerte igual, oh, le di, le di, di en el, en el esclavo, parece acá, no sé por qué siento eso, que acá di en el esclavo, chicos, fíjense allá, hay mucho mineral, no sé si es mucho, mucho, pero hay mineral, y me voy a tener que hacer una pica más, de piedra, para no gastar la que tengo, no, la de hierro, la verdad, que no la quiero gastar, pero, aquí sí, hay problemas, bien complicados, de, y no ando con mi bote de, agua, voy a etiquetar mis botes de agua, fíjense que aquí, hay más, así que voy a sacarlo, rápidamente, y todavía sigue marcada una muerte, que tuvimos hace un tiempo atrás, que es un poco raro, y está marcada la M de muerte allí, ah, que es como que el lugar brígido, 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 que hemos ido, entonces, se escuchan los zombies, entonces, mi idea, a ver, mi idea, obviamente, es, bajar, claramente, bajar, eh, pero, con mucho cuidado, porque no quiero, no quiero morir, chicos, en serio, yo no quiero morir, entonces, voy a guardar, esto no, porque, ah no, si, tengo muchos acá, pero, acá no tengo nada, así que, eso lo voy a poner ahí, y necesito, los baldes de agua, que había sacado, que están acá, creo que con uno, con uno, estamos bien, esa agua, no lo voy a llevar, para que, creo que con un balde agua, es suficiente, tengo agua, si, si tengo agua, acuérdense que, nos agarra un estado, de emborrachamiento, cuando el calor, supera, eh, cierta cantidad, de grados, o sea, tenemos que apagar, si de si, ese fuego, eh, y es un bastante lava, fíjense en el mapa, eh, la verdad, mmm, es bastante lava, espérense un segundo, por favor chicos, este, desgraciado de Zen, ya, tiene que ver, sencillo, es, un poco agresivo, y, se pone, se pone pesado, pero nada, no es agresivo, sino que, le gusta que, yo lo moleste, de una forma, que él ya conoce, y, eso hace que, obviamente, tenga que parar la grabación, porque tengo que, sacarlo, no, entonces, por eso, pero bueno, entonces, acá hay mucho, me parece que hay, bueno, hay bastante agua igual, pero, yo creo que nadie quiere, caer dentro de la lava, sería, perder todo, eh, por lo menos, tengo, tengo miedo, de hecho, yo no me manejo, mucho, mucho, en las alturas, no soy muy bueno, en eso, o lo bueno, es que, hasta el momento, aquí, no hay, tanta temperatura, o sea, por lo menos, no, y ahí, ya veo, algo raro, fíjense, y hay un montón, de mineral, eh, entonces, yo no me manejo, tanto, en las alturas, entonces, quiero, poner, una pequeña escalera, que baje, así, que siga bajando, obviamente, entre más abajo, eh, no, entre más abajo, más calor, así que, tengo que tener cuidado, de que, no me agarre, muchísimo, el calor, probablemente, sea mejor, que haga eso, no, hago una voz, así, y, ya, ya, ahora sí, que ya lo pegué, deberíamos de, de empezar a bajar, con esto, pero, bueno, voy a romper al costado, voy a romper acá, y hacer una pequeña escalera, hacia abajo, miren, aquí hay carbón, esto está genial, ah, déjenme decirles, que está genial, encontrar, nuestra primera cueva, eh, nos va a ayudar bastante, a, ojalá, espero, que nos ayude bastante, a, seguir, sacando material, que necesitamos, fíjense que, hay algo curioso, yo no sé, a lo mejor, que las versiones actualizadas, pasa esto, pero, uno pone, en línea, esto, o sea, la pica, por decirles, y cuando se rompe la pica, te pasan, automáticamente, la otra pica nueva, o sea, yo no he hecho nada, y ya me la pasaron, eso es genial, no sé si es un mod, la verdad, o, qué cosa será, pero, me lo hace automático, y, eso es, para mí, es muy, muy genial, entonces, este no lo haría roto, porque, obviamente baja, o sea, obviamente, me puedo dar caído ahí, luego tenemos, este, eh, que sí, creo que sí, lo tengo que haber puesto, está bien, y ahí vemos, más material, o sea, vemos, más, carbón, si no me quedo carbón, les voy a intentar agarrarlo, no estoy seguro, si es que, pueda, la verdad, entonces, pareciera que sí, no estoy seguro, no estoy, no estoy seguro, la verdad, entonces, vamos a seguir sacando, uy, yo no sé qué hice, tengo que tener mucho cuidado, la verdad, y esto sigue bajando, chicos, tengo un poco de miedo también, como les vuelvo a decir, eh, no me quiero caer, eh, no me quiero caer, eh, y aquí, sigue habiendo, muchísimo, carbón, aún, tampoco sube la temperatura, que me parece algo raro, podría ser, porque está el agua, a lo mejor, tal vez, porque, como hay agua, eh, sucede que no, fíjense que salió mucho carbón acá, o sea, que, como hay agua, no, no aumente la temperatura del redstone, muy bueno, ok, eso nos va a servir también, supongo, para algo, generalmente el redstone, es como solamente para hacer, conexiones, y cosas por el estilo, pero no sé si acá sirva, para alguna, otra cosa, la verdad, tal vez, a lo mejor, sirve para algo más, no sé, pero, lo importante es que si salió, eh, redstone, no, y ahí tenemos, otro mineral, pero antes quiero seguir bajando, un poco, porque esto después va a ser mi subida, fíjense que, tengo que empezar a adecuar, un poco mejor esto, porque, si me equivocara, no tengo vuelta atrás, si me caigo, pero bueno, en estos momentos, si me caigo, me caigo al agua, hueso, ok, es raro, es raro que salga hueso, nunca, o por lo menos yo, o esto lo agregaron ahora, en los updates nuevos, o es el mod, yo creo que es el mod A, creo que es el mod, porque no creo, que es, que piques hueso, la verdad, y tampoco me acuerdo, para que sirve el hueso, o sea, estoy bastante desactualizado, de muchos, de los nuevos, materiales, o de los materiales, antiguos también, de hecho, hace mucho tiempo, que no me metía tanto, me encanta minecraft, o sea, pero, deje un tiempo de jugar, para que les voy a mentir, un tiempo deje de jugar, pero, ya estamos de vuelta, y, eso es lo importante, ¿no? entonces, esta es la escalera, que va así, ¿no? y aquí, queremos, agregar, un poco más de tierra, fíjense, que ya hay zombies, o sea, aquí no, no dejan de haber zombies, o sea, van a haber zombies, igual, y, yo tengo que aquí, mejorar, esta escalera, para hacer más fácil, mi subida, obviamente, entonces, voy a mejorarla, obviamente, y vamos a mejorarla, la voy a mejorar ahora, porque, si necesitara, viene un diamante, genial, si necesitáramos, subir rápido, viene más diamante, no, no tendríamos, como subir, ¿no? y eso es, algo que, y acá hay algo más, eso es piedra, o sea, es tierra, mejor dicho, y, no, es tierra, solamente tierra, no es nada en especial, estoy hablando tonteras, entonces, entonces, voy a romper eso, 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 eso ahí, eso ahí, eso ahí, entonces, la subida va a ser, un poco más allá, yo creo, o sea, voy a, escalar, no tan, no tan como está ahí, o sea, voy a seguir rompiéndose arriba, está claro, pero, ya de una forma, un poco más, ordenada, ¿no? entonces, ahí, ya puedo subir, si se dan cuenta, o sea, no, no tengo problema alguno, a lo mejor, podría hacer unas trampas, de, estas, para poder guardar, el calor acá, si es que quisiera, entonces, con esto, ya puedo bajar perfectamente, y no, tengo problema, ¿no? y vamos a romper eso, y vamos a mantener, el estilo de la escalera, como tiene que ser, entonces es una escalera, de tres, de tres peldaños, bastante buena, y aquí, igual pondría, o me gustaría poner, una escalera también, de tres peldaños, por el momento, aún estoy viendo, la verdad que estoy, aún estoy trabajando en ella, o sea, fíjense que, por lo menos, por lo menos, acá, o sea, aquí ya puedo, ponerla, o sea, que no hay, tanto inconveniente, pero, supongo que ahí, ya puedo, tranquilamente, poner un peldaño, y otro peldaño, ahí, y eso, yo creo que, por ahí, bueno, por ahí, ya estoy, un poco más tranquilo, un poco más tranquilo, entonces, tengo, tengo que tomar agua, porque estoy, con bastante sed, la verdad, entonces, ahí, me lleno, y aquí, yo creo, que las temperaturas, sí, aumentaron, si, aumentaron, definitivamente, me estoy quemando, me dice, arriba dice, me estoy quemando, chicos, ya me pasé el tiempo, siempre me pasa lo mismo, ya saben, suscríbanse, déjenme like, comenten bajo el video, y los veo en un próximo episodio, de Minecraft, ya saben, suscríbanse, déjenme like, y compartan el canal, si es que les encanta, si es que les digo, suscríbanse,